Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la Agenda Alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Pasemos a otro anuncio que hizo, o que mejor, viene reafirmando el presidente Gustavo Petro. A mí me pareció escucharle esta mañana a Víctor y Mauricio lo siguiente. Diálogo con el ELN, eso ya se ha venido ambientando. El ELN ha enviado comunicaciones en ese respecto, ambientando la posibilidad de aceptar un diálogo con el nuevo gobierno. Pero hoy Gustavo Petro, si no escuche mal, introdujo el cese bilateral de los fuegos. No está hablando de cese unilateral, es decir, que el ELN cese sus acciones, sino está hablando de que la fuerza pública y el ELN van a un cese bilateral. Y allí se retomaría, pero con mucha más fuerza, un diálogo entre el gobierno progresista popular de Gustavo Petro y la insurgencia del ELN. Frente a este respecto, querido Víctor. Varias cosas. Lo primero es que es un golpe de audacia por parte del presidente Petro y recoge una reivindicación que ya habíamos visto durante el gobierno de Santos. Hubo una tregua de más de 100 días que además generó una gran satisfacción a las comunidades de Chocó, de Catatumbo, de Arauca, de Sur de Bolívar, del Cauca. Entonces, empezar con eso es un mensaje de reconocimiento político al ELN y de una voluntad de paz real por parte de Petro. Dos, el ELN ha hecho un par de mensajes que buscan, primero, que reconocen el triunfo popular, es decir, es un resultado electoral que es innegable y ha ratificado su voluntad de paz. ¿Qué viene ahora? Pues que el ELN acerque, que es lo que yo espero en las próximas horas, esa oferta de cese bilateral. ¿Qué es lo que se requiere? Que se precise cuál es la estrategia. Yo, si algo critiqué del seguimiento que hice al proceso de paz entre Santos y el ELN, es la falta de una estrategia clara. ¿Negociar para qué? ¿Negociar cómo? ¿Negociar hacia dónde? Pero no puede ser la invitación a una rendición, ni el modelo ese de DDR, desarme de movilización y reinserción, que ya está partido. Ni se trata de un proceso de pases pequeñitas. Bueno, mire, se hizo la paz con las FARC y eso lo llenó otro grupo, se hace la paz con el ELN. No, hay que sentar en diferentes mesas y con diferentes velocidades a todos los actores armados y buscar una salida integral a la paz del país, eso que algunos han llamado la paz total. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que el ELN ahora tiene el balón en su cancha. Ojalá, y de lo más seguro esto va a decir que sí, que revisemos estos cinco años de negociación, o seis años, lo bueno, lo malo y lo feo, saquemos cuentas y podamos entonces, sobre esa experiencia que se tuvo con el presidente Santos, plantear algunas cosas. Dentro de lo que destaco, uno, el ejercicio de un cese bilateral, dos, recuperar la agenda de negociación, tres, ojalá el gobierno del presidente Petro se disculpe algún acto de desagravio con Cuba, que tanto nos ha ayudado por la paz y que Duque metió en la lista de países que apoyan el terrorismo. El rehacer relaciones con Venezuela nos permite la reactivación de los protocolos a los que se ha permitido el Estado colombiano. Y lo más importante, el presidente Petro insiste en los diálogos regionales y nacionales. Bueno, eso es lo que ha pedido el ELN. Hay una coincidencia de agendas donde no es el ELN el que va a decidir qué se hace, ni tampoco el gobierno, es donde se le va a consultar al país. Esa consulta abierta, democrática, vinculante, ese ejercicio de democracia que tanta falta le hace a este país, sin que hayan muertos, sin que haya guerra de por medio, me parece que es la alternativa más grande. Así que yo espero que el ELN entienda el mensaje, que el presidente Petro entienda y ratifique la naturaleza política del ELN, y a partir de allí puedan haber canales de comunicación. Me alegra mucho que no se repitan viejos modelos de paz, que nos inventemos una paz, como me decía un líder, si nos inventamos una guerra de esta manera, pues podemos inventarnos la paz que querramos. El debate no puede ser de cuándo entregan las armas, con la plata del narcotráfico disponible, armas es lo que pueden comprar en un par de días, ese no es el debate. El debate central es cómo sacamos la violencia de la política y cómo construimos un país entre todas las personas. Entonces, cosas como los diálogos regionales, el reconocimiento a las tareas de Cuba, la activación de los protocolos, me hace ser profundamente optimista hoy, en que avancemos hacia una paz, vía diálogo nacional, como escenario fundamental. La misma pregunta, Mauricio, es decir, escuchamos esta mañana, Víctor lo califica de una apuesta osada por parte del presidente Gustavo Petro, además de lo que venimos, de la aridez total, en la posibilidad del diálogo con el ELN, además con, mandando a los amigos de la paz de Colombia, a quienes llegaron a ayudarnos a hacer la paz con las FARC, que también querían ayudar con la paz del ELN, de darles trato de delincuentes, me refiero al gobierno cubano, en eso estoy de acuerdo con Víctor, un acto de desagravio por parte del gobierno progresista de Gustavo Petro, al gobierno cubano, sería lo mínimo para volver a arrancar, digamos, por buen camino este tema de los diálogos con el ELN. Gustavo Petro anuncia cese bilateral de fuegos, como un case, y se espera la respuesta del ELN. Mauricio, adelante. Yo estoy de acuerdo con Víctor, añadiría un par de cosas, lo primero es, la derecha nunca ha tenido agenda de paz, porque siempre ha presumido un poco la rendición total antes de negociar, Uribe lo hizo en su primer mandato, lo primero que hizo Uribe fue llamar al entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Arana, a decirle que si podía ser mediador, Kofi Arana aceptó los buenos oficios, y básicamente lo que le proponía Uribe a las FARC, que era que se rindieran y ahí se empezaron a negociar, y obviamente, pues eso no tenía ni pies ni cabeza, y con el ELN ahora, se abandonó por completo lo que se había avanzado en Ecuador, con dos agravantes, el primero es el maltrato al gobierno cubano del que habla Víctor, no solamente tuvimos un alto comisionado para la paz, que es Miguel Ceballos, que no tenía ninguna experiencia en paz, es decir, es que no solamente hubo improvisación, ojalá la improvisación hubiese sido como la que, describe Víctor de DDR o lo que sea, pero es que pusimos a un tipo de la guerra, a un tipo que tiene una trayectoria en materia de seguridad, a un uribista recalcitrante, como Miguel Ceballos, de alto comisionado para la paz, eso no tiene ningún sentido, es una persona que no tenía ninguna interlocución, entonces las chances de avanzar en un proceso de paz este año, este mandato fueron escasísimas, no se nos puede olvidar que incluso el embajador de Estados Unidos en Colombia, le pidió varias veces al gobierno colombiano que retomaran los esquemas de negociación con el ELN, entonces aquí, insisto, fueron cuatro años en donde la derecha desnudó por completo, su total ausencia de discurso de paz, a eso se suma algo inédito, esto nunca había pasado, nunca un presidente colombiano le había pedido al gobierno de Estados Unidos que incluyera a un tercer estado en la lista de estados que patrocinan el terrorismo, como lo hizo Iván Duque con Venezuela, nunca antes un funcionario colombiano se vea regocijado de que el Departamento de Estado sancionara a Cuba como lo hizo Miguel Ceballos, entonces nosotros lo que hicimos fue en estos cuatro años dinamitar a quienes, la relación con quienes nos habían ayudado precisamente en materia de paz, como era el caso de Venezuela y como era el caso de Cuba, entonces lo primero que tiene que haber ahí es restablecer, yo creo que la paz con el ELN pasa en buena medida, por restablecer el vínculo con Cuba, por eso me parece que la designación de Álvaro Leiva es una buena noticia, y lo mismo para el caso venezolano, y creo que aquí estamos pendientes, Víctor y Holman, de a quien designen como alta comisionada o alto comisionado de paz, me parece que esa persona, ese nombramiento cuando ocurra nos va a decir mucho acerca de la hoja de ruta para negociar la paz con el ELN, el gesto que ha tenido Petro me parece a mí también muy inteligente, porque habla de un Estado que efectivamente tiene disposición para la paz, esto es muy importante para una guerrilla, además que ha dicho desde que se conoció el resultado, que tiene voluntad de hacerlo, entonces me parece que una vez conozcamos el nombramiento, una vez posicionado un nuevo gobierno, me parece que vamos a tener una hoja de ruta mucho más clara, y ojalá un proceso de paz viable como el que ya tuvimos con las FARC hace unos años. Bueno, Víctor, me dicen que tú ya tienes que retirarte, que estás un poco apremiado de tiempo, pero escuchemos exactamente qué fue lo que dijo Gustavo Petro esta mañana. Pues hay que quitarle la pausa, en primer lugar, qué parte, y lo acaba de decir el ministro de Relaciones Exteriores entrante, es reconocer los protocolos, en primer lugar. Los protocolos es lo que permite, digamos, que los países que estaban ayudando en esa negociación lo vuelvan a hacer, se pueda instalar de nuevo la mesa. Obviamente ha pasado un tiempo, digamos, no podemos decir que es como si no hubiera pasado nada. El mismo ELN ha sufrido transformaciones y la dinámica de la sociedad colombiana también. Entonces, pero comenzamos por ahí. Se reable el mensaje que yo he lanzado, no solo al ELN, sino a todas las agrupaciones armadas vigentes hoy en Colombia, es que llegó el momento de la paz, que a través de diversos instrumentos lo que yo solicito es cese al fuego, que será bilateral y comienzo de negociaciones judiciales en la mayoría de los casos y de negociaciones políticas en la minoría de los casos para lograr que se acabe la guerra en Colombia. Entonces, ahí estamos confirmando lo que había preguntado. Cese al fuego, que será bilateral y aquí viene la pregunta. Y negociaciones judiciales, ¿a qué se refiere el presidente Gustavo Petro con esto? Penas, en fin. Yo lo que observo es que hay naturalezas diferentes de los actores que requieren fórmulas diferenciadas. La paz completa implica, la paz total implica hablar con todo el mundo, pero la naturaleza o las peticiones o las expectativas de paz que puedan tener las disidencias son muy diferentes a las que tiene la agenda del ELN y son muy diferentes a las que tienen los grupos paramilitares. Entonces, hay algunos grupos que tienen una agenda mucho más política, digámoslo así, sobre la cual se pueden hacer acercamientos y la discusión política de buscar una reforma hacia la paz. Hay otros grupos, como los paramilitares, que lo que están pidiendo es un acercamiento en términos de ajustes, digamos, a modelos judiciales que permitan su incorporación a la vida civil, independientemente del nombre que les demos e independientemente de la velocidad y, por supuesto, en diferentes mesas, pero una tarea que tiene el gobierno sí es adelantar contactos, negociaciones, vínculos que le permita interactuar con todos los actores armados, como bien lo dice el presidente Petro, en la búsqueda de una paz total. Y esa paz total implica, pues, diferentes necesidades jurídicas políticas, sociales y de agenda. Entonces, el gran reto que tiene el nuevo comisionado o comisionada de paz, que yo creo que el nombre más justo, siguiendo lo que ha anunciado el presidente Petro, es el nuevo, ¿cómo se diría?, el nuevo ministro o ministra de paz, es crear diferentes enlaces para que eso sea posible. Mauricio, ¿cómo se imagina usted?, y también le preguntaría a Víctor, pero voy con Mauricio, ahora, la sensación que uno empieza a tener es que aquí vamos hacia una paz más grande, desde el que aquí estamos, se están dando los pasos para dejar ese esquema de negociación que solamente terminaba en el desarme, que, a mi modo de ver, fue lo que pasó con las FARC. Las FARC, vimos, fue un proceso de entrega de armas, pero ni una sola reforma social después de tantos muertos en la guerra con las FARC. Y al mismo tiempo, mientras nosotros veíamos al secretariado de las FARC admitiendo los errores del secuestro, por un lapso de unas horas, veíamos ser elegido a un exguerrillero del M-19, proveniente de una guerrilla menos poderosa, con menos muertos, que en su momento tomó el camino de la paz y sacó adelante la Constitución del 91. Esa es una de las imágenes que yo, que habrá que elaborar mucho más sobre esos significados que hay allí. Pero la pregunta, Mauricio, yo siento que estamos hablando de aquí de una paz más grande. Yo siempre creí que Santos podía pasar a la historia como el gran reformista del país, también aprovechando ese proceso con las FARC. Creo que no lo fue y creo que el gran reformista puede ser Gustavo Petro. ¿Tú qué piensas al respecto, Mauricio? Es un poco la bromeza. Él lo ha dicho cada vez que se le preguntó por la paz, hablaba de una paz incompleta, sobre todo refiriéndose a la Constitución del 91. Acá lo dijimos muchas veces cuando se hablaba de que, supuestamente, Petro iba a acabar con la Constitución y uno no puede criticar a Petro por muchas cosas, pero sí hay un candidato, candidata que defendió el 91, fue precisamente Petro. Petro insistió en todo el tiempo, en todos los debates, que quedó una promesa incompleta. No se nos olvide que el 91 fue no solamente la séptima papeleta, sino que además concretó un proceso de desmovilización. Ese proceso de desmovilización, esa paz, me parece a mí, a entender del nuevo gobierno, quedó incompleta y ahora mucho más incompleta porque, insisto, en el post-conflicto de la Habana lo que hemos visto es un empoderamiento de grupos paramilitares, especialmente en estos cuatro años de Iván Duque. Entonces, queda un post-conflicto muy parcial, queda un post-conflicto incompleto, por eso lo que decía Víctor ahí de que tiene que haber esquemas distintos porque la naturaleza de los actores es muy distinta. Acá hay unos actores que no están ejerciendo violencia política, entonces el Estado colombiano con esos grupos neoparamilitares no puede negociar reformas de fondo, no puede negociar, salvo la rendición, como hizo ya el Estado colombiano en los 80 y en los 90 con los carteles de la droga. ¿Con quién puede negociar violencia política y cosas de fondo? Pues con aquellos que ejercen violencia política, en este caso, el Ejército de Liberación Nacional. En eso, también como lo mencionaba Víctor, va a ser muy importante el nuevo Ministerio de Paz porque ahí lo que viene no solamente es la firma de la paz sino un proceso de reconciliación que va a ser muy duro y de reformas sociales porque no se nos olvide que hay una derecha recalcitrante, muy reacia a los cambios, reaccionaria, que no va a aceptar muchas de las cosas que seguramente se están pidiendo desde los territorios, especialmente aquellos más sensibles por la guerra, no se nos puede olvidar que en Colombia empieza a haber un mapa electoral que calca no solamente la violencia sino aquellas zonas donde hay más necesidades básicas y satisfechas. Esa tensión la vamos a vivir pero me parece que es el momento para entablar esa reforma así que Colombia definitivamente empiece a cerrar esos pasivos sociales que los gobiernos han venido aplazando indefinidamente. Bueno, Mauricio, ya es la una de la tarde, muchísimas gracias como siempre Mauricio por darnos tu tiempo y tu participación aquí en el tercer canal. Gracias, un abrazo y un abrazo para mi hermano Víctor, cuídense. Gracias, chao. Hola, bienvenidos al tercer canal. Síganme. Es más de un año de creación y hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del tercer canal son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras niñas Neki y David Plata podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.